Arrancando con la lista ya actualizada de los añadidos que nos provee Corey cada jueves, mencionaremos primero a Apex Legends. Sí, este es nuestro habilitado en Steam, ya estaba en Origin, como bien recordarán, como bien sabrán, pero acaba de llegar para lanzarse a través de Steam. ¿Quién no conoce este juego? Bueno, por si las dudas, les cito. Apex Legends es el galardonado juego de disparos por equipos by Royale gratuito de Respawn Entertainment. Los autores de ambos Titanfall, domina una lista en aumento de personajes legendarios con habilidades poderosas y disfruta un juego por escuadrones estratégico y una jugabilidad innovadora. Con 94% de reseñas positivas en Steam, este juego llega a GeForce Now. Ya estaba, pero reitero, a través de Steam, ahora también está. Su precio, por supuesto, $0. Por último, mi quinto destacado es Apex Legends, más por lo que significa que por el juego en sí. Poco sé de Apex, poco me sumerjo en los multiplayer y mucho menos en los Battle Royale. Pero este, más allá de si es bueno o malo, aunque sus calificaciones en Steam nos lo dejan bien claro, significa la puesta de EA, la entrada de EA al Cloud Gaming de NVIDIA por Steam, ya no con Origin, porque con Origin, como sabemos desde hace un montón de tiempo, desde el principio de los tiempos de GeForce Now, está allí y no había nada más. Ni siquiera se habían dignado a agregar algún otro juego de su propiedad a través de su propio launcher y el primer título proveniente de ellos, puesto a través de Steam, y en GeForce Now, es para mí un verdadero suceso. ¿Veremos acaso ya pronto cómo, a través de Steam, incluso podemos llegar a aprovechar EA Play? ¿Contaremos en días, semanas, meses próximos con Crisis, Battlefield, Need for Speed tal vez? Yo espero que sí. Y es el paso lógico teniendo en cuenta que el Cloud Gaming de EA, sí, existe el Cloud Gaming de EA, todavía conocido simplemente como Project Atlas, quedó en pausa. Dijeron que no se animaban a entrarle todavía a competir, que querían ver cómo se desenvolvía el mercado y después tomara una decisión con base en ello. No sé ustedes, pero yo viendo la acción que han tomado con respecto al Cloud Gaming, incorporando sus títulos en el servicio de Microsoft, sí, xCloud, y viendo también cómo a Stadia recientemente llegó Jedi Fallen Order, me parece muy posible, muy probable incluso, y nada descabellado que pronto se pongan más serios con GeForce Now. Este es el primer paso. Es un primer paso muy bueno, yo diría. Apex Legends, versión de Steam, disponible ya en el servicio. ¿Quién lo habría pensado? Especialmente tomando en cuenta que demoró un poco. Se lanzó Apex en Steam a inicios de noviembre y apenas está por acá, siendo que en Origin ya estaba disponible y para muchos de nosotros sería mera cuestión de una habilitación rápida y listo, pero bueno, recovecos desconocidos seguramente por allí habrá. No me queda más que decir en torno a eso. Ojalá, ojalá que sí de verdad veamos pronto a EA con más de esos juegos en GeForce Now. Igual hay que considerar que esto que les menciono carece del conocimiento específico acerca del acuerdo entre Microsoft con EA y Google con EA. Y ya sabemos que ese par se está manejando con millones de dólares sobre la mesa. Millones que Nvidia, por la naturaleza de GeForce Now, no desembolsará para que EA ponga sus juegos en su Cloud Gaming. Pero eso ya lo sabemos desde hace tiempo.